What's up everybody, ¿cómo están? Yo soy Jorge Martínez, sean todos bienvenidos a mi canal una vez más Mis amigos, mis amigos, hoy les traigo una sorpresa Hoy vamos a ir a visitar una persona muy peculiar Una persona que todo el mundo en Guatemala o imagino que en algún otro lado también lo conocen Esta persona se llama El Canche GT o mejor conocido como El Canche GT Soy pecho rojo de Quetzal Audomen de marina Espalda de príncipe maya Bulsos de tecunumán Dientes de maíz Guatemala, mi país Es una persona que ha marcado una huella en lo que es Guatemala, en lo que es su historia Ya que últimamente en los videos anteriores hemos estado viendo como ha apoyado a la gente guatemalteca Pues les cuento que hace un tiempo atrás en Guatemala ocurrió un desastre natural Esto fue el desastre de lo que fue el volcán Cuando el volcán hizo erupción y mucha gente lamentablemente murió en este suceso Y pues la verdad hubo una persona que salió al rescate, salió al rescate de nuestra gente Y quiso poner la mano y reunir a muchas personas de buen corazón que se acoplaron a él Y ajustaron dinero, mandaron ayudas para lo que fue las personas damnificadas Entonces él y su esposa y muchos amigos alrededor de él se encargaron de reunir mucha de la ayuda que se mandó para Guatemala Pues hoy amigos vamos a conocer a la persona detrás de esa página llamada el canche GT A esa persona que vemos en los videos Hoy vamos a ver quién es el canche en realidad, dónde vive el canche Y vamos a introducirnos un poquito más en la vida del canche GT Así es de que, acompáñenme Y bueno mis amigos aquí estamos afuera de la casa del canche GT Vamos a ver si se encuentra por aquí Vamos a ir a visitar al famoso canche GT Y aquí estamos en la casa del canche GT Y bueno mi gente aquí estamos con el famoso canche GT en su casa Queremos visitar un poquito y queremos saber un poquito más de lo que es la persona detrás del perfil de Facebook que todo el mundo conoce Así es de que vamos a entrar un poquito a su casa y él nos va a mostrar un poquito más de lo que es el canche GT Bueno, digamos que ahorita le vamos a mostrar lo que es la vida real de uno Te das cuenta que a veces uno muestra el canche GT es algo distinto, muestra digamos el personaje Pero esto es como quien dice como vivimos Entonces creo que no era un buen momento Hubiera querido que esta entrevista fuera cuando viviera en un lugar mejor Pero es mejor que ustedes conozcan la verdad Ok, síganme Pues sí, aquí es donde vivo yo Y tengo la visita a mi papá Voy acá Ya que pues Brenda está fuera del estado Entonces casualmente tocó hoy Me ha gustado que ella estuviera por acá pero no está Esperemos que haya, tal vez va a haber después una segunda parte donde ella aparezca Y cuente todas sus penas y errores que hemos vivido en este establecimiento En la cueva del canche Y bueno mi gente como les venía comentando Aquí estamos de visita ahora con el canche GT La persona detrás del perfil de Facebook El amigo, el hermano, el que nos ha brindado la mano a todos los guatemaltecos Y podemos entrevistar un poquito aquí a mi amigo el canche GT Cuénteme canche, como he leído, que tal está su vida Cuénteme, quien es la persona detrás del perfil Bueno, digamos que ahorita nos salimos un poquito de la vida cibernética Y que bueno que está pasando esto Porque me gustaría mostrarles a ustedes la verdad La verdad detrás del personaje Odiado por muchos y amado por otros Como realmente estamos viviendo Yo creo que es una situación un poquito difícil en nuestra vida Todos tenemos altibajos en la vida Y nosotros estamos hoy en un momento de esos Pero es bueno que la gente sepa y conozca Cómo estamos viviendo No es para que usted se ponga Como quien dice, a sentir lástima por mí tampoco Ni por nosotros Realmente quiero que sepan y conozcan Que las donaciones van directamente para Guatemala Y no para donde yo vivo La verdad Entonces no sé Si hay alguna otra cosa que quieras Pues sí, la verdad es que sí me Yo siempre tenía la duda De por ejemplo De cómo fue que se inició esto De la página de Facebook De dónde fue que apareció el canche Y qué fue lo que motivó al canche A hacer esas donaciones Y a ayudar a otras personas Que en realidad ni siquiera conoce Y pues sí Tenía esa inquietud Y eso era lo que yo quería saber Un poquito más acerca del canche Fíjate que la verdad Que esto nunca surgió como ayuda Esto surgió al principio Como todo mundo Que creo que se vuelve un poco famoso Haciendo muladas Estupideces Entonces al principio Uno empieza diciendo cosas Que tal vez vos crees que Vos crees que Pero nunca pensás que vos algún día Tal vez vas a ser Digámoslo popular Y ya después de que Yo vi que Sí era popular Pues voy a quitarle Como se llama Porque mucha gente dice Que no tengo fans Que no soy famoso Pero bueno Decidimos fue utilizar La gente que nos seguía Para ayudar Para apoyar O sea No es que uno Estaba buscando fama Ayudando Sino que después De que uno tenía fama Empezó a ayudar Que es muy diferente En comparación De otra gente Que ayuda para Volverse famoso Yo no Y es irónico esto Pero se lo digo a mucha gente Yo no digo para hacerme famoso Porque yo ya soy famoso Y va Disculpe No es tanto ego Pero es la verdad Vamos ¿Por qué me conociste vos? Exactamente O sea Me tope al canche Un día por el internet Y dije ¿Quién será este amigo? Que salía Saltaba desde el bosque Y como que era soldado Y dije ¿Quién es este? Y decía El pecho rojo del que sale Y dije Bueno Me identifico mucho Con lo que mi amigo El canche dice Porque la verdad Es que Muchos de nosotros Que venimos a Estados Unidos Alguna vez Se nos olvida las raíces Se nos olvida Donde venimos Y muchas veces Perdemos como el Yo creo que este fue El paso a la fama Del canche Fue el acento ¿Ok? Fue algo de lo más criticado Y algo de lo que la mucho odiado Y mucho amado Por mucha gente Porque la verdad es que Cuando criticas el acento De una persona Mucha gente Se ofende Y a otra gente no Entonces yo creo que fue El salto a la fama Y fue por el video Que yo lo conocí a él Cuando él decía Lo del acento mexicano Y todo eso Pero la verdad Si yo tenía Esa inquietud De como fue Que el canche Decidió empezar A hacer videos Y todo eso Y la verdad Que es una muy bonita historia Díganme ustedes Que están viendo el video Como fue Que ustedes conocieron Al canche Dejen el comentario Aquí en la parte de abajo Y díganme Cuando fue la primera vez Que ustedes vieron al canche Y porque es que lo siguen Y si les cae bien O si les cae mal Digamos que Normal Normal Yo siempre he dicho normal Cuando me dicen A veces Brenda fíjate Que esto y esto Que la gente está diciendo cosas Normal O sea Es normal Nosotros siempre vamos a Criticar a alguien Haga O no haga Si no hace Porque no hace Y si hace Porque hace Así que yo creo que Yo aprendí a lidiar con esto Al principio era muy difícil Hubo momentos en que dije Voy a cerrar esta página Voy a ver mi vida A veces todavía se me ocurre Hay noches en que digo Puchica Será cierto Me inventaron la madre Me dijeron que soy esto Que soy el otro Pero yo creo que lo más importante En la vida Es aprender a saber Quién sos vos Quién sos vos Y lo que los demás digan Después no te interesa Porque ya sabes quién sos Entonces Es así de simple Como hay que vivir la vida Sí me imagino que Alguno de ustedes Este se preguntará Y dónde está el famoso Tecolote El famoso de los videos El que sale ahí Pues miren a quién tenemos Aquí de invitado Aquí el día de hoy Acá tenemos al famoso Tecolote El que todo el mundo se pregunta El baluc El baluc El baluc El que le ha dado origen A muchas páginas de Guatemala Digan lo que digan Y tenemos también aquí Al quetzalote Que no va a alcanzar a salir Solo el pecho rojo Y este es el famoso quetzal Y la verdad que sí Está bien pesado Sí Y ese es este Uno de nuestros Prácticamente es como hijo Entre nosotros acá Brenda y yo Es algo muy simbólico En nuestra vida Y en todo lo que hacemos Y es el que representa Prácticamente a Guatemala Para mí Eso representa a Guatemala Y pecho rojo de quetzal Es que uno se sienta Obligoso de ser guatemalteco Más que todo Eso es lo que Quiero transmitir cuando la gente No es que sea Porque una mucha gente me dice Pecho rojo quetzal Porque soy rojo No Esto no tiene nada que ver Con fútbol Eso tiene que ver Con sentirse orgulloso De ser guatemalteco Y simplemente por eso digo Soy pecho rojo de quetzal Y abdomen de marimba Porque estoy trabajando en eso Si así es amigos Aquí tenemos al famoso Quetzalito Y este viene desde muy lejos Fue hecho Según me estaba contando Fue hecho especialmente Por un escultor guatemalteco Y fue hecho especialmente Para mi amigo El canche GT Acá en la parte de abajo Pueden ver el nombre de él Y pues es algo muy peculiar Ya quisiera yo tener uno de estos De repente más para adelante Voy a mandar a traer yo uno también Pero está pesado también Para que lo traigan Es algo difícil creo yo Si tiene que traerlo a una persona Que venga a visitarte En una maleta En una maleta Ahí se va a venir metido El famoso quetzalito Entre cervezas Y eso no se Ajá Así es de que Aquí estamos en la casa En la casa de mi amigo El canche Y si alguno de ustedes Quieren que se repita esto Y si alguno de ustedes Quieren ver la segunda parte Del video Porque la verdad Si me hubiera gustado Conocer a la esposa De mi amigo El canche Brenda Ya que es una persona Que apoyó toda esta situación Que hubo en Guatemala Hace poco Ella fue una de las personas Que saltó Y dijo Yo voy Yo hago Yo quito Yo pongo Para poder hacer Que esa ayuda Llegase hasta las personas Que en realidad Lo necesitaban en Guatemala Porque no solamente Ayudó aquí en Estados Unidos Sino que se fue hasta Guatemala Y se encargó De repartir la ayuda Allá Como de verasmente Se tendría que haber hecho Sí De hecho Ella tuvo la idea En esa época Yo había decidido Darme un break Decidí alejarme De las redes sociales Tenía yo casi Dos o tres semanas De estar fuera La gente decía Que pasó Que pasó Quería alejarme Quería volver Con cosas diferentes Nuevos proyectos Pero el volcán Me acabó Todos los proyectos Y el volcán Me hizo volver Nos hizo que en ese momento Hiciéramos un video El mismo domingo Que pasó la tragedia Hicimos el llamado Planeamos todo Y en dos horas Nosotros teníamos resuelto Todo Teníamos la logística Que íbamos a utilizar En diferentes estados De Estados Unidos Para poder Recolectar Las cosas Que se iban a enviar Sí Yo me acuerdo muy bien Que fue Fue como una maratón La que sucedió ese día Mucha gente De muchos estados Se puso de acuerdo Si hubieron centros De recopilación De digamos De alimentos O ropa O lo que sea Que la gente trajera Se abrieron varios lugares De manera que Hubiera uno Accesible A cada lugar Donde había Un guatemalteco Que quería mandar Una ayuda Había un lugar En el cual Uno pudiera llevar La ayuda Y no tuviera que viajar Tan lejos Pero inclusive así Hubo gente Que viajó Desde lejos Hasta acá Yo me acuerdo Que vi en uno De los videos Donde venía un carrito Con un muchacho Y creo Unos muchachos Por ahí Que traían ayuda Y venían de una gran distancia O sea De lejos La gente que vino Más lejos Vino de Indianápolis 10 horas 11 horas Era una familia Lo curioso Que era una pareja mexicana Wow Eran mexicanos Y fue una pareja De guatemaltecos Que los invitó A que los ayudaran A venir Y a la hora Ya no quisieron venir Y les tocó venir a ellos A una familia mexicana Trayendo El carro de ellos Venía full De muchas cosas Comida Ropa Y vieron hasta acá Hubo gente que vino Desde Ohio Con dos benes Cargadísimas De pura ropa Y cosas puras nuevas Manejaron 4 4 horas y media A 5 Y hubo Unas gentes Que vinieron de Pensilvania También con unas Trayla Que Yo vacié el cuarto Ese que tenía lleno Y ellos me lo vinieron a llenar Yo estaba feliz Y a la vez Estaba triste Porque Y otra vez Tengo llena la casa En serio Y bueno mi gente Como les digo Estamos aquí en la casa Del canche GT Para personas que están Llegando en este momento Acá estamos con una entrevista Con una persona De corazón noble Y para También para aclarar Un poco Ya que muchas personas Siempre he visto Pues comentarios Que donde se fue El dinero Que el canche vive Como rey Que se vive En una gran casa Entonces Venimos acá A demostrarles un poquito De lo que es Como vive el canche GT Donde vive el canche GT Aclarando No nos estamos quejando Y no es la situación Que se vive diariamente Ya que este país Es un país Para mi es un país hermoso Que me ha acogido Y que me ha dado la oportunidad De poder sacar a mi familia adelante Y me ha dado la oportunidad De tener Muchas cosas Que desgraciadamente En Guatemala Porque volvemos a lo mismo Con la política No nos dan la oportunidad Y por esas razones Que nosotros tenemos que viajar Tan lejos Pero este país Es un país hermoso Y no nos vamos a quejar de eso Lo único es que hay En veces hay situaciones En la vida En las que uno se encuentra Con momentos difíciles Como el que le está pasando Amigo el canche GT En este momento Así de que adelantos Un poquito canche ¿De qué se trata? Pues Resulta que esta entrevista Vino a caer En un momento Como difícil En lo que Estamos pasando Nosotros con Brenda Digamos Hemos tenido problemas Nos hemos encontrado A veces con Cambio de año Con pérdida de trabajo O hemos encontrado Los trabajos Un poco más malos Con gente más mala Y estamos viviendo En un lugar Donde Que pensamos Que íbamos a vivir Temporalmente Decimos Vamos a quedarnos Un par de meses Mientras Nosotros conseguimos Un lugar más decente Para vivir Porque esto es Estados Unidos Y vos venís acá A vivir mejor Si no me hubiera quedado Pues en Guatemala Aunque yo sé Que en Guatemala Hay gente que vive Mucho mejor que yo Tal vez Y sí Como estoy ahorita Pero no es que uno Se conforme Sino que hay veces Que uno tiene que aguantar Aguantar la tormenta Arrodillarse Recibir todo el viento Para poder después Esperar que pase Y levantarse Con más ánimo Entonces esta vez Voy a mostrarles A ustedes Cómo estamos viviendo Realmente Hasta donde hemos llegado Esperamos que no sea Por mucho tiempo Pero sí hemos estado Unos cuantos meses acá El lugar donde realmente Fue utilizado Para guardar Todas las cajas También Que en su momento Servió mucho Para las cajas Que se enviaron A Guatemala Por el volcán Entonces mis amigos No se diga más Le vamos a dar un recorrido A lo que es La casa del canche GT Como respuesta A muchas cosas Que la gente publica En el Facebook Ustedes ya saben Cómo es eso Vamos a ver Cómo vive el canche GT Así que sígame Por favor Pues me recuerdo Que esa vez Nosotros intentamos Estribar sin verlo Sin entrar Porque no podíamos entrar Todavía para Para poder verlo Pero nosotros Teníamos que mudarnos Entonces me dijo Brenda Agarrémoslo Lo vimos desde allá afuera Desde allá Del parqueo El Jondipo Nada más lo vimos No podíamos entrar Porque aún vivía La gente acá Entonces lo vimos Y dijimos Vamos a lo que sea Y pues venimos Ya cuando entramos Ya me vine a encontrar yo Que no haya refri La refri La tuve que comprar Acá Tendría que haber La estufa La persona Que nos rentó Nos prometió Que después de ciertas cosas Íbamos a tener que Comprar la estufa Para cocinar No hubo estufa nunca Acá Esto es lo más deprimente Este sí Y esto es lo más deprimente Que vas a ver El día de hoy En un video Y te das cuenta Esto está podrido Está cayendo Y yo no quise arreglarlo Porque no es mío O sea Si la persona que me rentaba También me prometió Que iba a ayudar A arreglar esto Que lo iba a componer Que después sí Que lo compramos Blah 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 La renta siempre la pagué igual Todo esto tiene modo Nunca utilizamos los gatitos Ese es un espacio de terror Por un momento Las gabinetas tienen modo Si esto es modo Si te das cuenta Ahí está el modo Nunca utilizamos Para guardar los trastes acá Nunca se utilizó nada de esto Supuestamente Todo esto iba a salir Iban a cambiar todo esto No se cambió Bueno Lo más gracioso Es la estufa La estufa Es lo más gracioso Entonces la estufa Nunca se puso ahí Ahora vamos a mostrarles Con qué La ha cocinado ahora Durante todos estos meses De donde salieron Todos esos platillos ricos Esta es una estufa Para un soltero Soltero De esos huevonazos Que viven en un cuartito Y nos tocó Comprarla temporalmente Dijimos La vamos a comprar Tiene un recipiente Chistoso Porque Es este agotecito de gas Que uno compra en la tienda Se lo mete ahí Y ya funciona Tan tan Lo pones Tan lo guardas ahí Y ya está Y ahí cocina Brenda Aquí Brenda se ha luchado Una sola hornilla Que hay momentos difíciles En la vida de todos Y no solamente Y no solamente No solamente míos Yo sé que hay mucha gente Que está viviendo ahorita Complicado Pero no se Usted no se conforme Hay momentos difíciles Lo que quiero que usted entienda Es que Yo me confié Creí en alguien Y que Ya Otra cosa es Que me prometió Que me iba a dar internet Y cable Por 150 dólares más Nunca tuve internet Por eso Mi video siempre Se iba la señal El cable Dos meses Lo cortaron Y yo siempre Seguí pagando lo mismo Y se lo puedo decir En persona A donde quiera Y cuando quiera A la persona O sea Yo no tengo Ningún problema Yo siempre he dicho eso Lo que digo en una cámara Lo sostengo en la calle Entonces Ahora vamos a seguir viendo Para que vean Lo más bonito Que se van a ver Aquí es la planta Salud La planta Es calendario maya Que no puede faltar En la casa De un chapín No sé Si usted lo tiene Aquí dice Que hoy es Este Nueve Hoy es nueve O es diez Nueve Hoy es nueve De febrero Ahí está Usted no lo entiende Ni a qué lo entiende Pero eso es lo que dice ahí Acá está el baño Claro Aunque no lo creas Es un baño de verdad Nos bañamos ahí Obviamente nos bañamos siempre Con 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 Caltes O llenas O lo que sea Porque siempre hay humedad Y todo rollo O sea No digo que Que esté malo Vos decidís Cómo vivir Dónde vivir Pero Pues Es lo que es Ahora les voy a mostrar Una cosa interesante Esto de acá Yo sé que nunca más Lo van a volver a ver Es algo único Esto Es un Transformers Esto es un Transformers En la noche Se convierte en un robot Esto es un aire acondicionado Para hasta que él se ríe Esto si te das cuenta Todo chivero Todo bonito Pero pum Esto es reliquia Solo nosotros Podemos vivir Con una antigüedad Como esta Tiene tierra Tiene polvo Tiene una mierda Acá así Y todo aquí Tiene el entra aire Y lo conectamos Si querés Dale Vamos a conectarlo Para que vean Ustedes Cómo vive Alguien En una circunstancia Así Déjame ver si se prende No sé si aún funciona Si Mira No va a prender fuego De repente Y explota Para que empiece a funcionar Tienes que calentarlo Tienes que encenderlo Por lo menos 30 minutos antes Así funciona Entonces Esto es un Transformer Ajá Y nosotros Nunca quisimos Digamos La gente va a decir ¿Pero por qué no lo cambiaste? Pues yo estoy rentando Un lugar donde tendrían Que haberme lo puesto Porque vos lo rentaste Digamos Completamente Y esto Que ven acá Es lo que compré Para sacar Lo que es la humedad Este artefacto Ese artefacto También en la luz La tuve que cambiar Porque no tenía Entonces yo tuve que comprarla Y ponerla Tenía que ser electricista Cosas que Que es la vida real Eso es lo que realmente Hemos vivido Durante varios meses Ok Bueno mi gente Espero que esto Les haya servido a ustedes Como una lección Y también Como para ver Detrás de la persona Detrás de La persona Los chistes Detrás de la persona Que siempre causa polémica En las redes Sociales Hay una persona Humilde Una persona sencilla Que se encuentra aquí Y que este es mi amigo El Canche GT Esta es la situación En la que él vive ahorita Este esperamos en Dios Que no sea por mucho Que no sea por muy largo tiempo Él dijo que ya se va a mover De acá Lamentablemente Mucha gente tiene la idea De cuando lo ven En las redes sociales Que está Viviendo en un palacio O que se ha quedado Con toda la plata Que la gente le han dado Pues la verdad A menos de que esté Debajo de la cama Pero no mis amigos Es una persona humilde Y tranquila Y que siempre Trata la manera De ayudar Al necesitado Y pues espero No sea ni la primera Ni la última vez Que nos vamos a ver Creo que vamos a hacer Un segundo video Ya cuando esté la esposa De mi amigo Y pues ahí estamos Y que es el canche Pues gracias mano Por venir Por tomarte el tiempo Y por mostrar a la gente Que pues no todo lo que parece Pero eso sí Que no nos conformamos Y que solo es una etapa Difícil en nuestra vida Pero que vamos a salir adelante Seguimos adelante Esta es tu casa Te la regalo Yo ya me voy Y bueno mis amigos Si les gustó el video No se les olvide Dejen su comentario En la parte de abajo Suscríbanse a mi canal Que no les cuesta nada Denle un like si les gustó Un dislike si no les gustó Y pues recuerden Que también tengo Mi página de Facebook Si ustedes me quieren seguir Muy pronto va a estar saliendo Otro video más Y vamos a estar ahí Este tratando la manera De hacer más videos Juntos con el canche Para que pues todos Los amigos que nos ven De Guatemala Y quieren aprender Un poquito más De lo que es la vida En Estados Unidos Se vengan con nosotros Así de que Hasta la próxima